If I say, I really loved you and was glad you came along, then you were here today, ooh, cause you were in my song Bienvenidos a una nueva emisión de Dígalo con Música, yo me llamo Chico Sound Y estas fueron las cosas que nos escribieron ustedes desde su momento Mario Alfonso Cuestas Hernández nos dijo que le gustó mucho el video, que le gustó mucho lo de George Harrison Y que su momento es comunicarse con nosotros, muchas gracias hermano Karina Vázquez también, que su momento es ver también en este vlog, muchísimas gracias Slim Aparicio también, que le gustó mucho el conteo que hicimos de George Harrison Muchas gracias por escribirnos, Gaming Laboratories también nos escribió y nos puso que great video Pero pues la verdad yo no sé si nos entiendas hermano, pero si sí, pues saludos y pásenla bonito, eh Y luego también, Abraham Díaz dice que su momento, uh, es ver este video, muchísimas gracias Y los videos que, bueno, ya sé, dice que gracias por mencionarla y ese fue su momento, uh, y su bueno, momentos, uh, ahorita hay muchos Porque es como la voz de, de, de una generación, gracias Iván, gracias Yace, gracias Janet, también que nos puso ahí un par de, de, de ideas Ahí como para conteos y todo ese rollo Y así comienza, dígalo con música Amigos, en el lanzón dedicado del día de hoy tenemos a Walt Disney Fíjense que fue su cumpleaños, el 5 de diciembre, nació el 5 de diciembre de 1901 Y se murió el 15 de 1966 Como el número del diablo, no, no es cierto, no Bueno, alguien dirá que, que sí, porque entonces Disney, que el del diablo y todo el rollo Pero tenemos otros 5 puntos por los cuales, pues, Walt Disney puede que sea una persona cool Cuando tenía 16 años dejó la escuela para, para enrolarse a la armada Porque quería ir a la primer guerra mundial Fíjense que le dijeron que no, pues, porque estaba muy morro Y le dijeron, pues, no, no manches, usted está muy chiscuincle, está muy sopenco Usted, tú espérese tantito Y entonces, pues, decidió empezar a hacer algunos dibujos apoyando a la armada y todo ese rollo Y después, se unió a la Cruz Roja, un año después Para estar nada más solamente un año manejando la ambulancia en París Disneyland ya se le ocurrió porque llevó a pasear a sus escuincles, ¿no? Y entonces, pues, se lo estaban pasando bien padre ahí ellos en, en, en los columpios y el rollo Y de pronto dijo, bueno, debe haber un lugar Donde los, donde los adultos también se puedan entretener Además de que los hijos también se entretengan Y entonces creó Disneyland En el número 3 El ratón Miguelito, o sea, Mickey Mouse Se iba a llamar Mortimer Pero fíjense que la esposa le dijo que, pues, ese nombre estaba medio pinche, ¿no? Pues, que la Mortimer, Mortimer, hagan ustedes el favor Mortimer, el, no Entonces le dijo, mejor Mickey Mouse Y se quedó como Mickey Mouse Y aquí, pues, el ratón Miguelito, ¿verdad? ¡Venga! En el número 4 Walt Disney quería hacer, como dirá lugar, su primer cortometraje animado Y entonces este era Blancanieves Se quedó sin fondos y empezó a pedir como apoyo de algunos otros empresarios La forma en la que lo pidió es mostrando como el tráiler o lo que llevaba de video Y entonces gustó mucho a los empresarios Dijeron, oye, pues sí, sí, le entramos todo ese rollo Y lo consiguió La primera semana consiguió, perdón La primera semana juntó 8 millones de dólares Y hasta ahorita lleva 130 millones de dólares solo con Blancanieves En el número 5 Es sabido que Walt Disney apoyaba al gobierno de Estados Unidos Era anticomunista y aparte también apoyaba a la Armada en ese entonces Para que se enrolaran los jóvenes en el ejército y todo ese rollo Hacía videos para que se pagaran los impuestos Y también hizo un video que se llama Saludos Amigos Para entonces hacer una mejor relación entre Estados Unidos y todos los países de Sudamérica Saludos Amigos 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 En el cuadro de honor de día de hoy tenemos a Van Williams Van Williams fue el protagonista de El Abispón Verde El Abispón Verde fue una serie de los 60's Que competía con Batman Batman era una serie que era muy exitosa Pero El Abispón Verde no sufrió la misma suerte Tuvo nada más chance de una temporada No era mala Salía Bruce Lee obviamente Pues eso estaba bien cool Y la verdad Van Williams Era un tipo así Jeta Y pues estaba cotorro Y la verdad a mi si me gustaba la serie Pero no duró mucho El cómic es muy bueno Igual en la serie como en el cómic El cómic es un poquito más oscuro Pero entonces El Abispón Verde se supone Que hace como este tipo de Se junta con los malos Para entonces Así como poder Resolver como todas Todas las cosas que van a hacer ellos Y así Poder Pues salvar al mundo Hombre Dejes usted tantito ahí Que apoya el Abispón Verde Si llamaba al principio El Abispón Pero el Abispón Verde Es porque los Abispones Verdes Son los que son más bravos Y más desgraciados Entonces Bueno pues recordando Así alguna canción Pues evidentemente Tiene que ser la canción Del programa Que es una rolotota Que se llama Flight of the Bumblebee Que es de Nicola Rimsky Esta canción es de 1899 Y es un rolón Que después ya adaptaron ellos Para la serie Y le hicieron un poquito más jazz Y como Le metieron como más ondita Pero de verdad Es una gran canción Y se quedan ustedes Con Flight of the Bumblebee Que también salió En Kill Bill Porque pues entonces Acuérdense que Uma Thurman usaba El mismo pants Que usaba Bruce Lee Y aquí Ponlo aquí tantito Gustavo Para que vean nada más Cómo está la cosa Bien sabrosa Y entonces Por eso Tenemos esta canción Que se llama Flight of the Bumblebee Que salía en esta serie Te vamos a enseñar And with it Thanks John Lennon John Lennon El que fuera Uno de los cuatro hombres Que revolucionó la música Con los Beatles Fue balaseado Recibió dos tiros en la espalda Llegó muerto al hospital El former Beatle John Lennon Has been shot And killed tonight In New York City Police do have A suspect in custody Whom they describe As quote A local screwball Flores, lágrimas Y en algunos momentos Canciones de los Beatles Cerraban la calle 72 Esta noche Aquí en Nueva York Frente a la gruesa puerta de hierro Que guarda el edificio La Cota Esta noche En todos los países De la tierra Se tocan las canciones De Lennon Se escriben en las paredes Su nombre Y los nombres De sus canciones Amigos En el top 5 Del día de hoy Tenemos Las canciones Las canciones que a mi Me gustan de John Lennon Espero que Bueno son muchas Pero son las 5 Que como que dije Bueno pues Podrían entrar Y no son las obvias Que seria Imagine O esas no Mother O esas que Pues normalmente entran No son malas Son bien chidas Pero bueno Porque no meter Unas que sean diferentes Así como no metimos Sonfino No metimos eso La semana pasada Decidimos meter Estas canciones Y en el numero 5 Venga En el numero 5 Tenemos Mind Games Mind Games Es una cancion Que escribio John Lennon Basada en un libro Que se llama Mind Games The Guide of Inner Space Esta pelicula Este libro Es neta Estupendo Porque entonces Habla de como Nosotros podemos jugar Como juegos mentales Para ser mejores personas Entonces John Lennon Se inspiro mucho Yo creo que Este es de los primeros libros Que salieron Como esta onda Medio New Age De ser mejor Y ser excelente Y todo ese rollo Y entonces A John Lennon Le impacto mucho Y decidio hacer Esta cancion Que se llama Mind Games Que es un rollo Non, 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 non Jarocho Precioso Que nos interpreta En este momento John Desde Ultratumba Porque pues Nos lo mataron Y por eso Estamos festejados Este top 5 Venga En el numero 4 Tenemos un soul Así pero inmenso Que se llama Whatever creates you through the night Esta cancion se le ocurrio Porque estaba viendo Un programa de televisión Y habia un padre Que estaba diciéndoles A los feligreses Así como de Lo que los haga Que mantengan la noche Que get you through the night Que como que Que pasen la noche Que lo que los haga felices Digamos Que los acerque a Dios Y entonces John Lennon En su fin de semana Que no fue un fin de semana Fue un añito De perdición Que se aventó Este Fue cuando se le ocurrió Esta cancion Y la empezó a componer Junto con Elton John Que participa En los pianos Y canta con el Elton cuando estaba En el estudio Le dijo que era una gran cancion Y que podría ser El primer numero uno Que tuviera John Lennon Entonces John le dijo que no Y realmente no le importaba Ser famoso Ya lo había tenido todo Ya que mas queria Pero Pero si llego al numero uno Y John Cantó esta cancion Con Elton John En el Madison Square Garden En 1974 Como decia Jaime Almeida Y entonces Pues espero que les guste Esta cancion Es un rolon Y a mi me encanta Ven Amigos no le importaba Que tenía que dar algo de sí cuando estaba en The Beatles Eran como canciones muy de fórmula En las que hablaban de amor, como de Ella te ama, yo te amo P.S. I love you, todas esas Entonces, todo eso era como Pensado para poder llegar a este mercado de chicas Pero se dieron cuenta cuando empezaron A ser fans de Bob Dylan, que tenían que Estar en contacto con sus sentimientos para poder Hablar de algo más Esta canción Realmente habla del momento en el que Empieza a escribirla, que dice, aquí estoy yo Con la cabeza recargada en la mano Porque no sabía de qué escribir, y así empieza A hablar de You got to hide your love away Que es un rolón, y los dejo con esta Canción, hay grandes versiones, pero nunca Como esta, venga En el número 2 tenemos Instant Karma, esta canción La pensó como en un tipo de jingle Pensando, bueno, como en un comercial Como la sopa instantánea, como el arroz instantáneo Todo ese tipo de cosas, pero entonces Como la karma, o sea, haces algo Y enseguida te pasa algo El karma, según algunos, puede llegar Rápidamente, o puede tardar años A lo mejor ni siquiera lo vemos, que la persona Esta lo pague La idea de John era precisamente que viéramos rápido Cómo pasaba esto, tiene una línea que me fascina Que se llama Will Shine, que dice Will Shine on like the moon, like the stars, like the sun Eso, eso es Inmenso, o sea, eso a mí me inspira Mucho, me emociona escucharla Hasta platicárselos, me emociona Decirles esto, y esto es Instant Karma, en el número 2 Amigos, en el número 1 Tenemos una canción que puede musicalizar Cualquier momento y lo hace hermoso O sea, ustedes pueden poner Este, tomarle un video a Lady Woo O pueden tomarle video a un partido Tecos contra Contra Zacatepec Y ponen la canción de fondo Y les juro que va a sonar Melancólica y bonita Y van a decir, híjole, qué partidazo habrá sido ese Y no, lo que pasa es que John Lennon Tenía la magia de hacer Esta canción, como Estas canciones, como esta Que se llama In My Life Que bueno, pues es un rolón Que habla de su vida un poco Que habla de Stu Que era el primer bajista que tuvieron Este, habla de su tía Mimi Habla de muchos de sus amigos De Cintia, su esposa En aquel momento Y bueno Esta canción De verdad Conmueve a quien sea Y con eso cerramos En este Pues no es una celebración Es un aniversario luctuoso De John Lennon Pero sí es una celebración A su vida A su arte Y a todo eso El hashtag del día de hoy Es Mi película De Disney favorita Es Y yo nos veo la semana que entra En la cámara Estuve yo ¿Qué tal lo hice? ¿Les gustó? ¿Quedó chiquita la toma? Espero que no Porque si no va a regañar Gustavo Que está en la producción Y que siempre está quejándose Ya que es bien maricón Y bien maldito Y bueno Pues yo soy Checo Sound Inscríbanse acá Salúdenos acá Escríbanos Díganos cosas Los dos de semana La gente las leemos Y yo Los quiero La gente las leemos I love them all But of all these friends and lovers There is no one compares with you So to sort of sum up the whole thing, I've chosen one of John Lennon's record Double Fantasy, which I think is a beautiful song. It's very moving to me. Anyway, so I'd just like to sum the whole thing up by playing a song called Beautiful Boy. The monster's gone, he's on the run, and your daddy's here. Beautiful, 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 beautiful boy.